Viernes 12 de febrero, inicia tu fin de semana del amor, en Leonardo's de Huntington Park, con el fenómeno musical de Tierra Caliente. Tierra Cali, sin decir adiós, sin mirar atrás, con todos sus excitazos llega, Tierra Cali. Tierra Cali, viernes 12 de febrero, en Leonardo's de Huntington Park, el evento que no te puedes perder. Tierra Cali, y por si fuera poco, los jefes del corrido, Grupo Exterminador, Grupo Exterminador, los caminantes, los reyes del zapateado, los guaches de Tierra Caliente. Viernes 12 de febrero, en Leonardo's de Huntington Park, el evento de boletos en todos los lugares de costumbre, y en Tiquetón.com. Para más informes, comunícate al 424-207-0893. Te invita a tu revista Orale.